¡Suscríbete al canal! Aunque me resultó extremadamente difícil Pero me llamó mucho la atención, ¿vale? Ya lo tenemos en Steam, ya ha salido la versión oficial Desgraciadamente no está en español Supongo que lo irán traduciendo, ¿vale? A medida que avance el juego y tenga más éxito Actualmente tiene más de unas 3.000 valoraciones en Steam Lo cual es una locura para un juego que acaba de salir ¿Vale? Pero que causó muchísimo revuelo Dio mucho de qué hablar Y vamos a jugarlo, ¿vale? Sé que tiene cierta progresión Voy a jugar aquí, next Equipamiento 1 Vale Escopeta recortada, rifle Mira, tiene una mirilla, este Otro Este es otro tipo de rifle, ¿no? Sí Esto es una pistola Y esto es un... Voy con este Supongo que es el que elige todo el mundo para empezar, ¿vale? Bienvenido al Bunker Zero Sievert Uno de los últimos lugares seguros de Zakhov Pues eso, pixelar bastante chulo, ¿vale? Un aspecto bastante minimalista Pero muy lindo, tío Tienes que luchar contra, pues, gente Mutantes Mutantes o perros Creo que eran mutantes Juegan lobos No me acuerdo Conseguir recursos Ahí cumpliendo las misiones que te encargan los NPCs del Bunker, ¿vale? En este lugar podrás aceptar nuevas misiones Comerciar con vendedores Y gestionar tu equipamiento Antes de que vayas fuera a cazar Te sugiero que explores el Bunker ¿Vale? Para poder dejar el Bunker e ir a cazar Tienes que hablar con el conductor del tren ¿Vale? Se localiza al sur, fuera del Bunker Antes de irte Pregúntale algunas... Algunas cuestiones, ¿no? Te explicará todo acerca de la extracción De los puntos de extracción O cómo salir del mapa O sea, de... A donde vayas, cómo irte Voy a hablar con el barman O sea, con el... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, qué susto me ha dado! Yo aquí tengo una botella ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo una botella Y se ha movido hacia mí Se ha movido sola Pensé que se estaba cayendo Uf, me he cagado vivo Y es el soporte este Que se ha movido No sé muy bien qué ha pasado Hostia, me acabo de cagar vivo, chaval Pensé que se iba estrellando Otra al suelo Vale, el barman Seguramente tenga algunas misiones Para darte Te explicará Qué ocurre en Sakov Esta es una habitación del Bunker Donde puedes utilizar... Vale, esta es la habitación del Bunker Que puedes utilizar como base Está a la izquierda del bar Podrás utilizar la mesa de trabajo Para crear nuevos objetos Y usar las cajas como almacenamiento Y construirte algunos módulos nuevos Vale Puedes acceder a... Vale, para acceder a tu dispositivo personal Vale Puedes ver tu... Vale Accediendo a tu dispositivo personal Puedes ver tu posición Tus misiones actuales Instalar nuevos módulos Y otras cosas Presiona tab Vale Aquí tenemos el inventario Me acuerdo de esto Tenemos una mochila Peso Velocidad de movimiento Ergonomía Kilos Ok F para hablar Hello strange ¿Qué pasa extranjero? ¿Tienes hambre? Quiero saber algo ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasó en Sakov? Bueno, esto es Lore Si estuviera en español Me lo leería Eh... Ok Tareas Primeros pasos Parte 1 Objetivos Ok Mmm... Aceptar Escoger un ítem como recompensa Ok Primero veamos de qué eres capaz de hacer Te haré un trabajo fácil Ve al bosque Y sobrevive Buena suerte Aceptar Vale Comerciar Tienes carne Leche Ok Perfecto Podemos desplazarnos con el shift Aquí podemos craftear cosas Munición Eh... Medicamento Podemos cocinar Kit de reparaciones Armas Módulos Vale ¿Esto qué es? Almacén 1 Cama 1 Vale Aquí podemos ir construyendo todo Pero para esto nos hace falta de todo, eh Por ejemplo Para la cama nos faltan 4 cojines 2 bombillas 60 Eh... Piezas de... Lo que sea Basura Chatarra Eh... Un destornillador ¿Entendéis? Hay que ir recolectando recursos Para ir mejorando toda nuestra... Nuestra base ¡Stop right there! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir? Esta área está reservada para la armada verde Para el ejército verde No tienes autorización Vale Si sigo adelante, ¿qué? Vale Hay más gente Hay de todo ¿Nos vamos o qué? Carne fresca, eh ¡Ey, Jackie! Te ha puesto 3.000 rublos Que este no vuelve con vida Vale Este se ve bien, no como el último ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Tienes tareas? ¡Uh! Carne radioactiva ¿Qué me pide este? Necesito algo de carne... No, carne... Rowe's... Cruda, perdón Para algunos experimentos Quiero ver cómo le afecta la radiación A la fauna local ¿Vale? Cúrame, tareas Aquí la gente pues te conté... Morfina Te contarán cosas Te darán misiones Cosillas, cosillas, ¿no? Vale, si no me equivoco ¿Dónde puedo ver mi personaje, tío? ¿Hay alguna forma de ver mi personaje? Vale, vámonos Para que veáis el juego Esta es la zona de fuera Y aquí está el conductor Y aquí nos vamos ¿Vale? I want to leave Vale, materiales ¿Qué quieres? ¡Ey, cazador! Tráeme estos objetos ¿Qué quieres? 40 chatarra 20... Escribiros, no sé lo que es 20 clavos Un destornillador Un taladro Y un tanque de propano Son muertos Vale Vale, tengo un montón de misiones I want to leave Vale ¿A dónde podemos ir? Ay, mira Podemos ir a muchas zonas Podemos ir al bosque Estoy grabando Tengo audio Eh... Mateshift Camp No sé qué es Mateshift Eh... Área industrial Pantano Centro comercial, ¿no? Y esto está en desarrollo Y aquí no puedo ir Vale, vamos al bosque, ¿no? Las armas pueden ser modificadas Solo en el búnker Supongo que los mapas Se generan de forma procedural Y no tiene PvP Por ahora Supongo que más adelante Igual lo hay Pero por ahora no hay Ahora es simplemente PvE Tú versus el entorno Y os digo que es bastante difícil, ¿vale? Los NPCs enemigos son jodidos Son bastante porculeros Voy a guardar esto aquí Mientras esto carga ¿Cargas o qué? O te hago un esquema Uf, qué frío está haciendo, gente Almost ready Vámonos A ver si sobrevivo A ti te dejan aquí tirado Vale, llega el tren Te sueltan Búscate la puta vida, ¿no? Vale, ¿cómo me equipo? Ok Esto por aquí Esto es un chaleco Agua, comida Perfecto Vale Recargando Joder, ha tardado un montón Lootear Roat meat Esto es lo que me pedían El consumir Scrap Vale Llévatelo por aquí ¿Tenemos mapa? Ah, tenemos un mapa Creo que en el juego Hay ciclo 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 Climático Bueno, ciclo de día y noche también, ¿vale? O sea, que se puede hacer de noche y tal Vale, esto es un campamento No tuve que haber recargado Para dos balas que he gastado Vale, tiene que haber muchísimo loot Y muchísima cosa, ¿eh? ¡Muerto! ¡Dios! ¡Qué hostia me han dado, tú! Acabamos de empezar, ¿eh? Me estoy desangrando Me estoy desangrando Eh... Usar Vale, ok Si os digo, es que es muy complicado, ¿eh? Los enemigos tienen una puntería Oye, me gustaría ver alguna barrita De progreso en... ¿No me estoy curando? ¿Por qué no me he curado? Ah, es que el otro era para heridas Vale Este es el de curación Soy gilipollas, lo siento mucho Vale, y me ha cargado un tipo ¡Tú, muertos! ¡Tú, muertos! Vale, muertos Vale, muertos Madre, es que cada tipo es un botiquín Me gustaría mucho ver algún tipo de barra Que me marque el progreso De lo que estoy utilizando ¿Sabes? Demasiada peña, tío No me caen botiquines, ¿eh? Ese es el último botiquín, ya Aunque parece que solo queda uno, ¿eh? Y si le flanqueo Es que ir de frente ya me están esperando ¿Sabes? Ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto ¿Dónde ha ido? Ha muerto No hay nadie más ¡Qué tensión, joder! Vale Ductape ¿Esto qué es? Rotten salami Radiación 12 ¡Eh, clavos! Balas, no sé qué tipo es estas A ver, está ahí, tío ¿Es mejor que la mía? Daño 25 Es mejor que la mía Puntería 29 No, esta tiene más puntería, ¿eh? Pero esta creo que tiene más rango, ¿no? No lo sé Lootear Es un juego muy calmado, ¿vale? Hay que ir muy tranquilo Estas, no sé dónde van esas balas ¿Qué arma es esta? A ver, puedo hacer scrap, ¿no? Ah, no puedes de eso aquí Cerillas Pimienta ¿Me llevarás pimienta? Vale, puedo entrar aquí Lootear, con calma Vale, scrap Perfecto No hay nada ¿Y en estas casas tampoco? Vale, hay un par de cadáveres ahí Espero que no haya gente en las casas Porque tú entras y te maten así directamente Tiene que ser muy injusto, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cuchillo? Estos son alicates, ¿no? Me lo va a llevar Y esto es un sumo Sumito Not hungry Not thirsty Vale Cuchara Tushonka Llave del primer almacén De la... Me puedo juntar, ¿no? No Joder, qué malo soy, tío Qué malo soy La madre que me parió Ah, es podrido Encendedor El sipo, por si acaso ¿Ya está el luteo ya? No, podrido ¿Qué es esto? Balas de un rifle Igual el rifle molaría más, ¿eh? Pesa mucho, ¿no? A ver, un momento Saca el rifle Recarga Vale ¿Cuánta munición tiene el rifle? ¿Dónde lo veo? Cinco Pero esto tendrá más daño, ¿no? Y más alcance Vale Vendas Me hacen falta Otro alicate Un tenedor Scrap Y otra cinta de esta, tío Me las va a llevar Por si me hacen falta Vale, pues este loot Como yo muera ahora Lo pierdo ¿Vale? Lo que tienes que hacer En este juego Es lootear Todo lo que puedas E irte Botiquín, chaval ¿Qué es esto? Un jabón ¿En serio? Eh, bombilla me pedían Para hacer la cama, ¿no? Y llave inglesa Me la va a llevar ¡Eh! El screwdriver Más clavos Y otras venditas Oye, ¿las vendas curan? Sangrado No, no te curan Voy a utilizarla Eh, submisión Materiales Completado ¿What? Lo que desconozco todavía Es si los enemigos Se mueven ¿Vale? Por ejemplo Si tú entras a una casa Y al salir Hay 20 Uh ¿He visto a alguien ahí? Hostia Acabo de cagar Que flipas Nooo Estaba lleno de peña Tío Había mucha gente Muerto por bandido Dimitri Subotín He ganado muy pocas Pero claro Al morir ganas muy pocas Hostias Pues esto es el juego ¿Vale? Vamos a echar otra run más Y entonces Todo el inventario que tenía Lo he perdido ¿Sabes? Es difícil Como sus muertos Vámonos O sea Todo lo que yo conseguí En la run Lo acabo de perder Los clavos Todo, todo, todo Porque para poder salvar todo Tienes que irte a una zona de extracción Y no sé si puedas escapar A Por ejemplo Nada más empezar la partida Y pillas algo y me voy Sino que tienes que esperar Igual X minutos O algo así ¿Sabes? O quizá a lo largo de la partida Aparece el punto de extracción Tienes que ir a él Es que lo difícil del juego Realmente Es el Los certeros Que son los enemigos ¿Eh? No sé qué consigas Al subir de nivel Quizá al subir de nivel Ganes más vida O más armadura No lo sé En la demo No conseguí Creo que nunca llegar a level 2 Creo Hice varias runs Y en todas me moría Tío Creo que nunca me escapé O si me escapé alguna vez No me acuerdo Oh Ahora está lloviendo La madre me parió Vale Me han dejado aquí arriba Ah no Ese es el punto de extracción Hostia La extraction point Está arriba A tomar por el culo Aquí abajo hay otro Vale Coño el conejo Que susto me ha dado Ah Esto es radiación Cuidado Me acabo de quemar Tío Me acabo de quemar Como un bobo Vale Esas lucecitas son De hecho se escuchan ¿Escucháis? La radiación Cuidado Otro mutante ahí Me he muerto Me he desangrado Me he desangrado Me ha pillado Me ha pillado el otro O sea Me comí el fuego Y el otro me metió un mordisco Me desangré No me dio tiempo a curarme Porque me vino el otro mutante Puede ser perfectamente Uno de los juegos Más difíciles Que he jugado En mi vida Sin contar Souliers Que me lo pasé en difícil Antes del parche De dificultad Que corregía la dificultad Porque era Brutalmente difícil Pero puede ser perfectamente Uno de los juegos más difíciles En los que me he enfrentado Hombre también Porque soy muy inexperto Y quizá voy con mucha prisa No lo sé Pero está guapo Vicia mucho Cuando te haces una round Dices otra Otra ¿Sabes? Vale Ya no está lloviendo ¿Dónde estoy? Estoy aquí Puntos de extracción Aquí Vale Supongo que tengo que ir aquí O aquí ¿No? Tengo que ir a donde haya loot Tío Tienes que ir apuntando Todo el rato Con el click derecho Alejas la Bueno, apuntas Entre comillas ¿Sabes? Para poder ver Que hay más allá Vale Entonces esto Se puede tocar ¿No? Vale ¿Puedo pasar por el agua? No Tengo que dar un rodeo a eso Como toques eso Te quemas Vale Parece abandonado Parece abandonado Que lo esté Coño ¿Qué pasa? Coño Con las hitbox Qué rara Tape measure No sé qué es esto Encendedor Me lo voy a llevar también Eh, la olla era para hacer cocina La cocina, ¿no? ¿Esto qué es? Café Esto es un sipo No sé hasta qué punto Sea útil Lo que acabo de recoger Vale Papel higiénico Vodka Me lo voy a llevar Cuerda Alcohol Y un pancito Papi Cómetelo No puedes salir Mientras comes, ¿eh? Vale Uf, me está bajando la sed ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí Esto es un complejo De cosas Aquí tiene que haber O peña O mutantes, ¿eh? En esa casa no me deja entrar ¿He escuchado pasos? Puto mutante, tío Joder, es que es mutante No veas ¿Qué ha pasado? Vale, no es a mí Tentáculo de Goul No hay nada que lootear aquí ¿En serio? Hostia, aquí hay muchas cosas Otro encendedor ¿Dónde puedo hacer scrap, tío? Tape Chocolate Hambre y fatiga Me lo voy a comer ¿Esto qué es? Pasta Los clavos Vale, no puedes ver Por encima de esto Es una duda que yo tenía, ¿eh? Vale, por ahí había tiros ¿Por aquí? Vale Tentáculos de Goul, ¿no? Ah, carne podrida esta, ¿no? Bueno, carne cruda, perdón No, podrida Qué susto Ha muerto Carga podrida Pues no sé si los Gouls estos Habrán matado a Al que estaba disparando por aquí Vale Encendedor Una bombilla ¿Esto qué coño es? Motor eléctrico Voy a llevarme todo lo que pueda, ¿eh? Más clavitos Estupendo Cigarrillos Igual se puede comerciar con ellos Más clavos Bien Botellita de agua Me la voy a tomar Subtask Completado Materiales Vale Ya se me ha quitado la sed Perfecto Hostia, hay muchas cosas aquí Vale Clavos Más clavos Otro botiquín Maravilloso, tío Tengo sobrepeso, tío Voy a dejar el motor No, voy a dejar una olla, ¿no? No, el motor Es lo que más pesa Una jeringuilla Papel Si voy muy pesado, ¿qué pasa? Ah, que no puedo correr Lógico Pues voy a dejar una olla, tío ¿Qué cojones es esto? Batería de coche Screw nut Esto me lo están pidiendo Esto también Material de scrap Scrap Más clavos, tío Tengo un montón de clavos ya, ¿eh? Voy a dejar algo, tío Voy a dejar, por ejemplo, el coffee Vale, nos vamos ya Hacemos una extracción Lo intentamos Fitness level 1 What? Vale Voy aquí abajo Esta extracción de aquí Al menos es un camino Que más o menos ya conozco, ¿no? Vale Intentemos una extracción, tú Por favor Que no haya bandidos En el camino, tío Mutantes te los puedo comprar Pero bandidos no Por favor Tampoco sé cómo afecta el ruido Porque no quiero correr Mierda, chaval Tienen hasta perros Vale Espérate Estarán protegiendo El punto de extracción O sea, estará rodeado El punto de extracción O puedo ir por otro lado Oye, ¿por qué no puedo avanzar? Voy muy pesado Me ha bajado Me ha bajado la cantidad de peso Que puedo llevar ¿Os habéis dado cuenta? Hasta puede llevar 17 kilos y medio Cuño, ¿qué es eso? Bien Mi primera extracción ¿Cuánto ganas? Hostia, pero es que ganas muy poco, ¿eh? Rublos Hecho aproximadamente 4.700 Ganas muy poquita experiencia, tío A ver Primeros pasos completados, ¿no? ¿Dónde veo las misiones y todo eso, tío? Es que no me queda muy claro No sé cuál es la pestaña A ver Settings Controls Tap Vale Antorcha TL Mira, en J Vale Ok Primero Sobrevivir una vez en el bosque Ya estaría Una de 12 Materiales 12 de 40 42 de 20 Personaje Spider Ponía Oh, los bichos que hay Hay bosses Sus muertos Green Army Crimson Corporation Scientist Loner Boss Lazar Boss Arman Boss Kiba Mutantes Rabbit Lobos Osos Arañas Big Grande Rata Joder, su puta madre Hay de todo ¿Esto qué es? Ah, los puntitos Incrementa tu estética física Más dos de esta mira por nivel Ah, que chulo esto, ¿no? Home No tengo nada Loner ¿Este es el de la misión? ¿De sobrevivir? No, este es el de los materiales ¿Cuál es? Ah, el del bosque, ¿no? Perdón, el barman No way Lo has hecho, hijo de puta Vale Ya no eres virgen, ¿no? Toma tu descanso y bebe algo de vodka, cazador Completado Vale ¿Qué me puedo llevar? Esto supongo que es ¿Cómo hacer munición? Quizá Curarme Ah, ganar recompensa Ya está, ¿no? ¿Y qué cojo, tío? Ah Ganar un punto en Gunsmith En cocina O en medicina En Gunsmith Vale Tareas Primeros pasos Dos ¿Cuál es el objetivo de esta? Eliminar cinco bandidos en el bosque Y cinco lobos Vale, puedo Tengo nueve mil O sea, que si quiero comer y demás Tengo que comprar, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Un 50-300 Quiero hacer un esto de almacenamiento, tío Storage Me falta esto Uno, dos Tengo más o menos lo que me piden, ¿eh? What? Mira Dice que tengo Ah, cero de uno Vale Vale, aquí me va bajando las cosas No me bajan las cosas, ¿no? ¿Me puedes curar? Reparar Vale, por 19 Vale Curarme Joder Bueno, me han curado Me han reparado todo Jeringu... ¿Qué son estas jeringas? Gunsmith Level 1 ¿Qué me ha dado ese beneficio? Te permite craftear munición Y reparar... Vale Y kits de reparación Vale, pues mi panita Cero ciber ¿Qué os parece? Está guapo, ¿no? Estaría guapo hacer un directo de esto Jugarlo en directo en Twitch O hacer más capítulos Lo que queráis, ¿vale? Consejitos, lo que sea Estaría bien... Estaría bien recibido Espero que os haya gustado, ¿vale? Guapísimo Lo tenéis ya en Steam, ¿vale? Dejad un like Suscríbete Que no cuesta nada Chao